... ...tras el éxito cosechado en el Teatro Real... ...Víctor Ullate lleva el amor brujo de Falla... ...a los teatros del Canal... ...una nueva versión del espectáculo... ...en la que estrenan escenografía y vestuario... ...la obra de Falla honda en el misticismo gitano... ...acercándose al amor... ...en su forma más primitiva y esencial... ...que es una obra muy nuestra... ...y que el público se va a integrar dentro de la obra... ...porque ahí es... ...es un amor, desamor, celos... ...odios, un poco de todo, va de todo ¿no?... ...Ullate como buen amante y conocedor de la danza... ...sólo pretende acercar este arte al público... ...bueno yo lo que pretendo es que el público venga a ver danza... ...y que sea una adicta a la danza... ...que ame la danza como yo amo la danza... ...además el coreógrafo... ...busca que el amor brujo sirva de trampolín... ...para que el público se acerque... ...a ver Sansara... ...un viaje del caos a la paz... ...y en cada país que se viaja... ...pues en cada país hay una frase de un maestro tibetano... ...que te hace pensar, te hace... ...te hace ser mejor... ...muchas veces... ...y sobre todo al final de la obra tiene un mensaje de paz y de amor... ...que es maravilloso. ...en cuanto al futuro de la danza lo ve bastante alentador... ...sobre todo por el nuevo equipo de la comunidad... ...liderado por Cristina Cifuentes. ...hay mucha esperanza... ...y sobre todo porque el equipo de la Comunidad de Madrid... ...es un equipo que ama el arte... ...quiere el arte, valora el arte... ...y entonces... ...este equipo... ...yo tengo una gran esperanza... ...y le deseo toda la suerte del mundo... ...porque espero, espero que Cristina lo haga muy bien. Los teatros del canal acogen desde este jueves hasta el próximo 13 de septiembre... ...la reconocida obra de Manuel de Falla que junto con Samsara... ...abren la temporada de danza del centro... ...con un programa doble del Víctor Ullate Ballet.